La poesía gastronómica ¿Viste que ya es de Centroamérica? Entonces le ponía lo candente a la poesía gastronómica ¿Y eso es parte de las cosas que uno puede encontrarse cuando se dice que la poesía en realidad no tiene límites? ¿Que se puede agarrar cualquier objeto de estudio, de trabajo para escribir sobre él? Sin duda, a veces puede salir una poesía de este momento, de algo que pasa No tiene límites realmente, por eso el premio Nobel de Literatura Pasóloga ganó Bob Dylan Por ejemplo, claro, y ahí empieza otra cosa que es interesante para ir empezando a arrimarnos a Libroamericanas Parte de la academia dice, no, 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 pero Bob Dylan es un músico ¿Por qué un músico puede considerarse poeta? ¿Qué le pasa a la mujer uruguaya que escribe poesía y que es joven en los ámbitos académicos? ¿Es valorada como una poeta o...? Ah, sos una botija, ¿no? Después vení cuando seas más grande y capaz que sos parte de nuestro círculo Sí, por ahora, en realidad yo tuve la suerte de, en un curso de uruguaya poder estudiar a Paula Inader, que es una poeta que tendrá en torno de los 30 y algo de años pero solo una entre muchísimos Y las únicas, claro, las únicas poetas mujeres que se dan tienen 60 o están muertas Así que sí, para las jóvenes la academia tiene bastante recelo, me parece Y publicar, reunir los textos en un libro, por lo que estuve bichando, además, perdón, lo estuve leyendo pero por lo que estuve bichando de las edades, porque se da la particularidad de que cuando presentan a cada una de las autoras en cada uno de los capítulos y demás, en cada una de las obras de ellas, ponen la edad de todas Son todas sub-40 las que publican en este libro Eso fue también una elección, como decir, bueno, no sé si usar la palabra empoderar pero démosle visibilidad de repente a las nuevas generaciones de poetas Sí, sin duda, salió desde la plataforma digital, que es, digamos, el dominio web, es el dominio de las nuevas generaciones Le dijimos, vamos a hacerlo físico, porque queremos y porque si lo deseamos, con fuerza podemos hacerlo Entonces, bueno, como categorías necesarias, era ser mujer, nacer más o menos del 82 en adelante Y bueno, y así fue que surgió esta idea de visibilizar, sí, a las jóvenes que muchas veces no podemos por el recelo que tienen ciertas barreras culturales de la tradición El libro está ordenado por países, todos los países participantes, en un orden estrictamente alfabético y lo mismo sucede con las autoras que están allí Pero me llamó la atención que hay dos excepciones a esa regla y que hay un país, digamos, hay un capítulo que es Caribe y hay otro capítulo que es Centroamérica Eso tiene que ver con que es una zona del continente tomado como un todo que se produce menos poesía Ustedes tuvieron menos contacto con gente de esos países ¿Con qué tiene que ver que haya habido menos exponentes y que más hayan estado nucleados haciendo un paraguas más amplio? Sí, hubo menos cantidad cuando se lanzó el concurso porque a partir de un concurso uno enviaba sus poemas y el comité editor, que era de cada país o de dos países como acá que fue Uruguay y Argentina en conjunto, elegía y en Caribe hubo poca llegada de poemas inclusive Carla Fefa Ferrer, que es de Caribe, está en Uruguay porque ella estaba viviendo en Uruguay en ese momento Claro, y aparece presentada incluso dentro del capítulo Uruguay de Poesía Leyendo el libro uno se encuentra en realidad con que hay temas que son comunes a todo el continente o a las mujeres de todo el continente sobre todo algunas reivindicaciones que podríamos llamar más, no sé si políticas o sociales o de visibilidad y de cuestión de género pero aparecen otros que sí son más regionales Hay una de las poetas mexicanas, por ejemplo que trabaja sobre la violencia en su país Está lo que decíamos al principio la poesía puede trabajar sobre todo pero así como yo detecto eso, ¿qué otras cosas has visto? Vos has sido editora por Uruguay pero bueno, leyéndolo y demás ¿qué otros temas hay que interesan en distintas zonas del continente? A mí me viene a la cabeza ahora un poema de una de las autoras uruguayas que es Guillermina Sartor Ella tiene una poesía muy mental que no es lo común o no es lo más en general la poesía escrita por mujeres no se da tanto ese caso de esa mentalidad o esa fugacidad de la idea que ella tiene así que eso fue lo que más me llamó la atención dentro del libro es esa mentalidad que tenemos algunas poetas y después la carnalidad que está presente en muchas otras áreas por ejemplo en los poemas que tienen que ver con Centroamérica o con países en los que se están sufriendo algunas tensiones políticas o tensiones sociales hay una carga de visceralidad en la palabra que es realmente conmovedora Hay una poeta de Costa Rica creo que es que termina su poesía gritando Estado laico ya Exacto, ella está luchando contra el Estado que es bastante digamos Sí, un Estado vinculado con una religión oficial y demás y con una religión metida en la cotidiana es una suerte de poesía de denuncia Vos decías recién la poesía de Guillermina Sartor que además tiene una particularidad en la forma en que están hasta dispuestas las letras dentro de la página pero nombrabas a Carla Ferrer que es la puertorriqueña ella también está con un tema medio de denuncia sobre la mujer y demás pero está Regina Campos que le habla por un lado de la mujer rural y también a la naturaleza me parece, dentro de Uruguay como regionalidades también fui encontrando en tu caso, Pictórica que es tu poema a mí me parece que tiene algo erótico también y eso también habla de todo el abanico ¿Cómo hicieron la selección de Uruguay? Bueno, eso fue en conjunto con Argentina el equipo editor, que éramos cuatro en Argentina yo en Uruguay, nos llegaban todos los textos y bueno, decíamos nos interesan estos por tales y cuales motivos porque también queríamos que fuera no que tuviera como un eje en Uruguay se habla de esto en Uruguay las mujeres piensan esta cosa sino que queríamos que fuera variado pero teníamos también una intención de calidad que queríamos presentar en el libro así que esos fueron más o menos los valores que manejamos ¿Y cómo es presentar el texto de uno cuando uno es editor? Es como ser presidente y votarse a sí mismo yo creo que lo hacen Ahí va, bien pero también lo veían tus colegas argentinos por ejemplo y decían, bueno, dale, dentro de tu obra Sí, claro igual en realidad estaba seguro que iba a ir el poema de la editora No había chance de que quedara afuera Este trabajo, como decías al principio se armó a través de una página web tuvo su proceso de crowdfunding pero yo te decía que en realidad hay muchas obras que se han hecho utilizando ya estos sistemas eso no es novedoso lo que sí me resultó novedoso fue que ustedes tuvieron un excedente por lo menos en España y que es reutilizado para darle más visibilidad a la obra de las creadoras Sin duda está la intención de hacer cuadernos que, bueno, van a tener la, digamos, la especificidad de tener poemas fragmentos de poemas se crean bolsas van a publicar la segunda edición de mi primer libro también con ese excedente que para mí, digamos es un honor grandísimo Claro y ese tipo de cosas te empiezan a hacer sentir que estás legalizada frente a lo que hablábamos al principio los cenáculos intelectuales y académicos y acá no entra nadie Sin duda y de hecho yo siempre digo que que me dieron más pelota en España que en Argentina que en Uruguay cuando publiqué el libro porque no conseguí reseñas ni mucha cosa y allá me reseñaron en una revista de España que de hecho me llegó físicamente Mirá ahí hay una cuestión interesante también en algo que ustedes plantearon durante el proceso de trabajo y era cómo sentirse legalizadas vos me decías algo que sucede con todo esto es interesante ver cómo también en distintos rubros del arte los egos pesan mucho vos me decías y lo dijiste en alguna nota en algún momento les da vergüenza decir que son poetas y entonces uno no puede entender porque vos no haces esto para comunicar tu arte y demás deberías tener orgullo ¿por qué llega uno a sentir vergüenza? creo que es algo que se gestó desde hace años es que ser poeta es bueno uno no puede decirse poeta cuando existe Borges entonces uno tiene que esperar a ver cuándo puede pero en realidad esa información nunca llega nunca te sentís consolidado y las poéticas van cambiando por ejemplo miremos a Federico García Lorca cambia constantemente según lo que le va pasando entonces ¿cuándo se volvió poeta? ¿alguna vez no lo fue? la intención era escribir un músico con 15 años es un músico si sabe ejecutar el instrumento es un músico en el caso de un poeta ¿por qué no? ¿qué es lo que es distinto? claro porque la academia por ejemplo en humanidades que estudiamos letras y estudiamos la poesía no es lo mismo que por ejemplo en la escuela de música quizás lo que está intelectualizado es la música de cámara entonces nadie se mete con el blucero no pero con la poeta o el poeta sí ahí sí hay chance otra cosa que sucede es que muchas veces se contrapone la academia con lo popular y dentro de lo popular podríamos decir que una feria del libro es un evento popular que busca tener una convocatoria masiva y no solo de públicos académicos ¿las han invitado a participar? hace poquitos días estuvo la de San José la de Montevideo también ¿las han invitado a las ferias? ¿les han prestado atención en esos espacios de cercanía con el público con los lectores los destinatarios de la creación? sí, por suerte tuvimos la oportunidad de estar en San José aparte compartiendo con otra antología que es en el camino de los perros que para nosotros es precioso no solo presentar nuestro libro sino presentar lo que están haciendo colegas que son antologías hermanas que son jóvenes y que también están haciendo el mismo esfuerzo de obtener visibilidad ahora también vamos a estar en la feria del libro de Montevideo así que estamos recontra contentas desde el equipo editor de Uruguay ¿dónde se puede conseguir Libroamericanas? por Tristán Arbaja en Minerva en Arete y en Babilonia en Moebius que está por Sida Vieja y en Libros de la Arena en Positos todas las librerías de esas que uno sabe que tienen un sello una suerte de garantía de calidad y que son para públicos lectores exactamente y a través de la web supongo que algo que surge desde las redes tiene que tener una boca de salida por ahí exactamente tenemos el Facebook que es Libroamérica UI y también está Libroamérica UI arroba gmail.com que ahí nos pueden mandar textos si alguien está interesado en formar parte porque estamos abiertas constantemente a recibir y a hacer una retroalimentación exacto más que una segunda edición una nueva entrega un tomo 2 exactamente muy bien una linda oportunidad de acercarse a la poesía entonces conocer la realidad de lo que están hablando las poetas en todo el continente llegando bueno obviamente que hasta el Caribe y llegando también a Portugal dicho sea de paso también están publicados en el caso de quienes son de quienes son portugueses hablantes iba a decir hispanohablantes pero me sale bueno de quienes se manejan con el portugués y quienes crean en portugués está también traducido para el español para quienes no lo dominamos podamos entender todo lo que están planteando gracias por la visita Romina y felicitaciones por la URO gracias fijo Gracias por ver el video.